¿Ya te enteraste? Los hijos de Shakira no quieren relacionarse con Clara Chia, la nueva novia de su padre, Gerald Piqué. Shakira y sus hijos, Sacha y Milan, de 8 y 10 años respectivamente, se mudaron a Miami recientemente luego de vivir en Barcelona, España, donde será su nueva residencia permanente. Y es por esto que se tuvieron que hacer ciertos acuerdos entre la pareja sobre la convivencia de los niños con su padre. Ahora se da a conocer que los menores pusieron de condición no tratar con Clara Chia, la actual novia de su padre. Una de las condiciones y que le pidieron directamente a su padre fue que cuando él los visitara a Miami sea sin la novia, pues los niños no quieren ver a Clara Chia. Le han dicho a su padre que no quieren conocerla, que por favor, los días que estarás en Miami no queremos estar con ella, así le dijeron los pequeños a su padre. Según las informaciones, se determinaron diversas cuestiones sobre el tiempo que los niños deben pasar con el ex futbolista. Dentro de las condiciones también se restalta que Shakira tendía la custodia por lo que se llevaría a los niños a vivir a Miami. Pero si Piqué decide irse a vivir a los Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida. Por ahora, Piqué estará viajando a Miami para poder ver a son Milan y Sasha. Mientras tanto, ellos se adaptan a su nueva vida al lado de su madre, pero no quieren ver a Clara Chia. ¡Suscríbete al canal!